Bienvenidos a esta reflexión desde la Palabra de Dios en el Domingo de la Santísima Trinidad. Iniciemos hablándole a Dios con una parte del prefacio de la Misa de hoy. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo Único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. El Papa San Juan Pablo II en su homilía en Puebla de Los Ángeles nos decía, nuestro Dios en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia. Puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. Jesús en el Evangelio nos asegura, el Espíritu de la verdad los irá guiando hasta la verdad plena. El Espíritu será el encargado de guiar a los discípulos hacia la verdad, es decir, hacia el conocimiento personal y vital de Cristo, de su persona, de su obra y de su mensaje. Pues en el Evangelio de Juan, la verdad es Cristo. San Pablo en la segunda lectura, hace una precisión esencial. Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Por consiguiente, la presencia del Espíritu Santo, más que llenar nuestro cerebro de ideas, sirve para despertar en nuestro corazón el amor a Dios. Y con ese amor podemos andar el camino desde las tribunaciones hasta la esperanza. Nos dice San Pablo, Pues sabemos que el sufrimiento engendra paciencia. La paciencia engendra virtud sólida. La virtud sólida engendra esperanza. Y la esperanza no deprauda. Las tribulaciones no destruyen la esperanza. Al contrario, la refuerza porque el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado entre los creyentes es más fuerte que cualquier prueba. Basta que nosotros, en vez de dejarnos abatir en la prueba, entremos en el camino de la paciencia que nos hace llegar a la esperanza. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Feliz Domingo para todos!